No sé qué me pasa contigo nena Se me carga la pila, todo se me interesa Yo a ti te veo espectacular Con ese cuerpecito y tu forma de bailar Yo estoy todo loco, todo loco, puto amor Oh 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 loco, todo loco, puto amor Paraíso Y ahora sí, party, pues no que no No sé qué me pasa contigo nena Se me carga la pila, todo se me interesa Yo a ti te veo espectacular Con ese cuerpecito y tu forma de bailar Yo estoy todo loco, todo loco, puto amor Oh loco, todo loco, puto amor Oh loco, todo loco, puto amor Oh loco, todo loco, puto amor Desde la tierra de los dioses Luis Hernano Tumbalo 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 Tumbalo